¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adri y espero que estén pasando este inicio de año súper, súper genial. En el video de hoy vamos a continuar haciendo accesorios en miniatura y en esta ocasión vamos a hacer todo el outfit completo de profesión enfermera o doctora. Estaremos utilizando algunas cositas muy fáciles de conseguir y vamos a tratar de replicar algunas miniaturas ya fabricadas. ¡Pues vamos a comenzar! Voy a estar utilizando tela de este color. Es una tela como de algodón y es muy parecida al que utilizan las enfermeras en sus uniformes. Aquí tengo un uniforme en miniatura de mi muñeca Barbie con el cual nos vamos a inspirar. No va a quedar exactamente igual pero vamos a tratar de hacer algo parecido. Y aquí te muestro algunos accesorios que hicimos en nuestro video anterior. Si no lo viste recuerda que te dejo el enlace en la parte de arriba para que vayas a verlo o al final de este video. Y tengas todo el outfit completo con accesorios y toda la cosa pues es muy, muy fácil de hacer con cositas recicladas. Como les decía para hacer esta bata médica vamos a necesitar un pedacito de tela y me voy a basar utilizando la bata que ya tengo de mi Barbie. Si tú no tienes la bata pero tienes una muñeca puedes basarte con las medidas de tu muñeca utilizando el cuerpecito de tu muñeca. Así que lo coloco y voy a trazar el patrón. Utilizaré un lápiz para eso. Marqué solamente la mitad porque lo doblo y así me va a salir simétrico a la hora de que lo corte. Y ahora corto también el cuello. Así es como queda este patrón. Y ahora tenemos aquí nuestra aguja y nuestro hilo y vamos a empezar a coser y empezar a diseñar este uniforme, este outfit completo de enfermera en miniatura. Ya cosí ambos lados y ahora lo vamos a voltear al derecho. Ok, así es como nos va quedando y ahora te muestro algún material con el que podemos hacer el ribete, la orillita del cuello y puedes utilizar listones o cordoncitos como estos. Yo tengo un listón muy muy delgadito y como está tan delgadito no lo podemos coser, así que no hay problema, utilizaremos silicón caliente, aunque también puedes utilizar pegamento para ropa que te lo venden en las mercerías grandes. Y así es como lo pegamos. Ahora esta parte es un poco complicada pero vamos a tratar de doblar las manguitas. Vamos a hacer un pequeño dobladillo hacia afuera. Como es tan diminuta esta ropa si cuesta algo y para asegurarnos de que no se desdoble, pegamos un poco con nuestro silicón o si es tu caso con pegamento para tela o también puedes dar unas pequeñas puntaditas. Listo, las mangas ya nos quedaron y de la misma manera podemos hacer la parte de abajo. La volteé al revés porque le voy a colocar un pedacito, un trocito muy pequeñito de resorte para darle un poco de figura a esta bata, así que coloco el pegamento y oprimo hasta que se seque y así ya le da un poco de figura, así que ahora sí lo vamos a voltear al derecho y ¡tarán! Ya nos quedó esta bata, esta pequeña batita. No me quedó igual a la ya fabricada pero creo que me quedó un poco más realista. ¿Qué te parece a ti? Déjame en los comentarios ¿Qué te pareció esta batita? Y le queda perfecta a mi muñeca. Para completar este uniforme estaremos haciendo ahora el pantalón y igual de la misma manera utilizaremos la misma tela y estoy utilizando un pantalón de mi muñeca. Hago así de esta manera el patrón y lo recorto. Y con este hago otro más. Ahora ya tengo dos patrones iguales. Las volteo de esta manera y he marcado estas líneas porque voy a ir colocando pegamento para pegar. Si te das cuenta en esta parte no estoy cosiendo porque te quiero mostrar otra manera en que también puedes hacerlo aunque creo que cosido es más resistente. Ya tengo las dos piezas y ahora voy a unir estas dos piezas que son las piernas. Las voy a unir de esta manera para armar el pantalón. Y lo hacemos. Lo hacemos de esta manera. Pon mucha atención porque esta parte es muy importante para poder armar el pantaloncito. Listo. Ya quedó. Ya quedó armado. Y ahora vamos a medirlo con el pantalón original para ver si está quedando igual. A ver. Vamos a cortar esta parte. Y listo. Ya nos quedó. Pero como no le vamos a poner resorte, le vamos a pegar un pequeño listoncito para así poderlo sujetarlo a la cintura de nuestra muñeca. Muy bien. Se lo probamos. Y ya le quedó. Listo. Ya estamos armando este outfit. Ahora le haremos los zapatos. Para eso necesitamos un trozo blanco de foamy. Y vamos a marcar unas plantillas utilizando los pies de esta muñeca. Vamos a necesitar dos plantillas. Una para cada pie. Y necesitamos otro trocito más de más foamy blanco. Y estoy utilizando para unir estas piezas. Pegamento que pega muy fuerte al contacto. Y de esta manera uno estas dos piezas. Ay, tuve un leve accidente aquí. Se me estaban pegando los dedos. Así que tú ten mucho cuidado cuando utilices este tipo de pegamento. Pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a recortar el exceso. Y nos queda una especie de chancletita. Así que vamos a terminar pegando otra tira más. De esta manera. Para armar el zapatito. Ya que lo pegué, ahora de nuevo recorto todo el exceso que me quede con una pequeña tijerita. Le damos forma al zapatito. Y le vamos a poner otra suela más para que esté un poco más grueso. Y para eso utilizamos más pegamento y más foamy. De esta manera. De nuevo con nuestra tijerita retiramos el exceso de foamy. Listo. Ya nos quedó este zapatito. Se lo vamos a probar. Excelente. Le quedó muy bien. Ahora solo falta el otro. Así que vamos a hacerlo también. Ya lo tengo aquí. Ya nada más falta recortarlo. Para que así tengamos ya el par completo. Y se los probamos. Y le quedaron estupendos, estupendos. Creo que sí se parecen un poco a los originales ya fabricados. ¿Qué te pareció a ti? Tengo aquí un maletín médico. De los que vienen en los sets. Que te venden para muñecas. Pero vamos a hacer uno reciclando una cajita de cartón. Aquí tengo varias. Así que voy a elegir cuál es la que más se parece en tamaño. Creo que es esta. Así que lo que vamos a hacer. Es que vamos a medir el maletín original. Lo vamos a medir. Y a esa altura vamos a cortar nuestra caja. Y miren quién está aquí. Ya llegó mi gatito rollito de sol. Aquí muy, muy echadito. Y también mi gatita pandita. Aquí está supervisando el material que estamos utilizando. Ya que cortamos nuestra cajita. Ahora vamos a forrarla con foamy blanco. Aunque también puedes utilizar papel. Ya quedó forradita. Y ahora necesito una tira más de ancho de un centímetro. Y otro cuadrado más de foamy blanco. Mido y marco el contorno de mi caja. Y ahora voy a colocar silicón. Y voy a ir pegando la tira de esta manera. Para hacer la tapa de este maletín. Me quedó algo así. Y voy a recortar el exceso. Y ahora sí ya tengo la tapa. Y miren cómo se ve. Ahora le vamos a hacer una pequeña agarradera. De esta manera. En la compañía de rayito. Pues vamos a pegarle ya ahora sí. La agarradera al maletíncito. Oye Adri. ¿Ese es un maletín médico veterinario? Sí. También puede servir para una muñeca veterinaria. Has dado en el clavo también. No solamente para una enfermera. Y ahora vamos a marcarle una cruz. Para hacerle la cruz roja. Y podemos utilizar plumones. O en mi caso estoy utilizando de esta pintura para uñas. Y listo. Aquí está ya la comparación. Me quedó mucho, mucho más grande. Si se dan cuenta. Pero es estupendo. Porque así le van a caber muchas, muchas más cositas. Muchos accesorios de enfermería en miniatura. Para que nuestra Barbie no quede así nada más. Vamos a hacerle un pequeño gorrito médico. Para colocárselo en su cabecita. Así que simplemente necesitamos una tira de la misma tela. Y vamos a ir pegando de esta manera para armarlo. Se lo medimos y a esta altura vamos a pegar y vamos a cortar el sobrante. Se lo volvemos a medir y ahora vamos a doblar las partes de arriba para darle forma. Sacamos y ahora sí colocamos pegamento para que quede bien pegadita, bien y quede muy bien formada. Vamos a pegar un trocito de listón delgadito para poder sujetarle esta gorrita de médico a nuestra muñeca en su cabeza. Listo, ya quedó. Ahora vamos a probársela. Perfecto, ya le quedó. Ahora ella también podrá ser una cirujana. Y no hay médico sin inyecciones. Así que vamos a reciclar un pequeño popotito transparente como este y vamos a cortar a una altura de 1.5 centímetros. Ya que lo tenemos de esta manera, ahora vamos a necesitar un clip. Lo abrimos de esta manera, vamos a medir y vamos a cortar a esta altura. Vamos a cerrar las dos partes. Estas dos partes las tapamos e introducimos el clip recortado. Así va quedando más o menos. Y hacemos unas marcas con un marcador permanente de color negro. Tengo aquí una barrita de silicón de color azul y voy a cortar un pequeño círculo muy chiquito y se lo voy a incrustar aquí. Pero como está un poquito durito, pues me ayudo con algo que tenga filo. Y ahora sí, ya quedó. Corto un poco el sobrante y ya quedó esta inyección en miniatura. Y para que no sea solo una inyección, vamos a hacer otras dos más de otros dos colores. Listo, ya quedaron las tres inyecciones. Una amarilla, rosa y azul. Y ya tenemos aquí listo y preparado todos los accesorios médicos en miniatura. Ya está el outfit completo, el uniforme, los zapatos, el estetoscopio, la tablita, las inyecciones. Bueno, ya está completo, súper completo este outfit. Ya listo, completamente listo. Déjame en los comentarios qué te pareció. Recuerda dejarme tu divertilike si te gustó. Y ya sabes que si eres coleccionista de muñecas, pues es ideal, súper, súper ideal. Y tu muñeca va a lucir muy, muy profesional. Yo soy Adri, ya me despido. Te dejo muchos abracitos divertidos. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto del video. Comparte este video con alguien más. Y nos vemos en unos días más con otra Manual Idol más de Momentos Divertidols. Hasta la próxima.